sanitaria, el quedate en casa. También trae otros temas muy complicados porque tenemos otra emergencia y estamos hablando de los femicidios en nuestro país, la violencia de género, violencia contra los niños y las niñas de nuestro país y es por eso que se están tomando algunas medidas y lo vamos a hablar con Mónica Botero, directora de Mujeres. Mónica, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto preocupa a nivel, digo, normalmente preocupa a las cifras a nivel mundial, pero en este caso de esta pandemia, o sea, la ONU ha comentado lo que ha pasado en países que han tenido esta emergencia sanitaria con este encierro, como en China, en Italia, y estas cifras se elevan. Sí, en términos generales, en situaciones normales de nuestras vidas, digamos, para varios miles de uruguayas, de mujeres y también para unos cuantos niños y niñas, su casa no es el lugar más seguro porque, bueno, sufren violencia y lamentablemente también abusos, en particular los niños. Entonces, esta convivencia prolongada e intensa hizo pensar a la gente que trabaja, los técnicos en el mundo que trabajan en esto, que iba a poder generar aumentos en los índices de violencia doméstica e intrafamiliar y efectivamente los países que tuvieron, que empezaron esa convivencia intensa antes que nosotros, como China o Corea, Israel, eso se dio, sobre todo en China, el aumento de las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar aumentaron. Entonces, bueno, los países donde se empezó esto después, tratamos de ver qué se podía hacer y cómo se podía prevenir y, bueno, y de alguna forma decimos que hay un cerco sanitario, un aislamiento que es sanitario y que es bueno para la salud de las personas, pero que hay muchas personas que están en un segundo aislamiento que no es nada sanitario. Las mujeres que están en situación de violencia doméstica suelen estar en un estado de aislamiento porque, bueno, quienes estudian el tema hace muchos años explican que se va generando un ciclo, se llama el ciclo de la violencia, donde primero el vínculo, la otra persona empieza a cortarte los vínculos, dejás de tener relación con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con la familia. Es muy perverso porque la persona que está contigo te empieza a poner en contra de todo aquel que te señala algo que puede hacerte ver que... La situación en la que estás. Claro. Entonces, en estos momentos están sometidos como a un aislamiento. Obligado, claro. Se cortan esos vínculos. Exacto. Aceleradamente. Entonces, la idea fue tratar de, y en todo el mundo es un poco así, tratar de romper ese aislamiento por, bueno, los medios masivos tienen un rol importantísimo en eso, en el hecho de que las mujeres o incluso los niños que también tienen una línea telefónica que es el 0800 5050, que es la línea azul, puedan llamar, pedir ayuda. En el caso nuestro se trata de, son teléfonos para orientación y Mujeres da patrocinio legal y apoyo psicosocial a mujeres con sus hijos que puedan estar en riesgo, que estén en riesgo, que corra riesgo su integridad física, su vida, pero también... Yo me imagino que se llama a un niño al 0800 41 41. No, igual. Porque se llama a una niña. No, le van a decir que llame al 5050 o que quieran hablar con su madre. Es una línea de atención a personas mayores de edad. Ah, bien. O sea que con niño o niña... Pero lo van a atender y lo van a derivar al número que tiene que llamar. Sí, evidentemente, algo van a hacer. De todas maneras, estos no son números para emergencia. No, está bien. Eso es algo que tenemos que... Ese es el 911. Un 911, incluso si estamos invitando a todos los ciudadanos a que se baje la aplicación del 911 porque tiene una pantalla violencia doméstica con un botón de pánico para el caso de que en emergencia... Y también en los niños se va a incorporar en el Plan Ceibal. Las celulitas van a tener una aplicación... Estamos... En realidad estamos viendo con la gente del Plan Ceibal como los niños hoy se están comunicando con sus maestros, se están recibiendo tareas para hacer en su casa que a través de las ceibalitas se le manden mensajes diciendo, bueno, no tengas vergüenzas ni tengas miedo de plantear si no te estás sintiendo bien, si hay algo que te está pasando en tu casa y quieras conversar porque tampoco los niños no es que van y dicen, venga, no está abusando, ¿no? Claro. Pueden dar señales, pueden conversar. Muchas veces eso es lo que falta, ¿no? Las herramientas para que el niño pueda comunicar lo que le está pasando. Sí. Y bueno, estamos... La subsecretaria de Educación y Cultura el otro día cuando reunimos al Consejo Consultivo en Violencia de Género, que había técnicas y técnicos de varios organismos, de varios ministerios, organismos del Estado, Poder Judicial, Unidad de Víctimas de Fiscalía, estuvimos hablando sobre cómo trabajar en conjunto en varias cosas y el MEC ofreció el Plan Ceibal como para que se pueda... Pero además, bueno, está la línea, el 50-50 y hicimos también, reafirmamos una medida que en general tienen que tener los equipos de salud que van a las casas de las personas o que atienden en puertas de emergencia que están de alguna forma entrenados para detectar alguna situación de violencia hacia niños, niñas, mujeres o de abuso. Estamos pidiendo que se reafirme esa atención, digamos, que hoy está en otra situación que por supuesto es entendible, pero... ¿Y a los médicos ponele de radio o que visitan casas también se les está capacitando? Supuestamente, supuestamente... Porque justo ahora capaz que... Todas las organizaciones médicas tienen, han tenido capacitación y han tenido... Claro, va más allá de este caso que estamos viviendo. Claro, claro, las mutualistas deben tener un departamento de violencia de género para atender casos. Ahora, el otro día en la conferencia de presas se dijo que había habido un notorio aumento en el número de llamadas. Luego el Ministerio del Interior, incluso el propio Ministro, dijo que había menos denuncias. Sí. ¿Hay más o hay menos? Sí, en realidad las denuncias al 9-11, por lo que tengo entendido y hasta lo que hablé hasta ayer, son iguales, o sea, por casos de emergencia. No sé si este Ministerio te va a rezongar, pero el pasado rezongaba a los periodistas cuando decíamos 9-11, 9-11, en vez de 9-1-1. 9-1-1, por sí. Era el Ministerio anterior, no sé si ahora el General de Comunicaciones maneja igual. El 9-1-1-911, no está registrando un aumento significativo. En el caso de este teléfono de mujeres, tuvimos las primeras dos semanas lo mismo, incluso una pequeña baja, supusimos que porque, bueno, algunas mujeres no podían denunciar porque estaban con el agresor en la casa. ¿Qué horario tiene ahora esa línea? Está hasta las... Me gustaría precisar, subo más, subo menos. Sí, no, no, y te quería terminar. Ahora, a partir del día 20-21, empezaron a subir significativamente los llamados. A razón de cuántos por día, por ejemplo. Bueno, ahora... Como para materializarlo en una cifra. El promedio diario en situaciones normales es entre 33, 34 y 38 llamadas. A veces llega a 40. En fechas clave, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, cuando hay femicidios que tienen una difusión muy grande, me explica la gente que coordina el teléfono que suben las llamadas, porque son llamadas sobre todo para asesoramiento, para plantear cuáles serían las opciones en caso, porque, bueno, se está decidiendo a veces dejar una casa, llevarse a los niños, gente que capaz que no trabaja fuera de su casa y tiene que buscar una... Entonces, a veces son situaciones complejas y llaman para, no porque estén en el momento, sino porque están considerando. Claro. Entonces, lo que aumentó mucho fueron las llamadas de terceras personas, de gente que no es la involucrada, sino que... Vecino, por ejemplo. Porque hicimos una exhortación, salimos mucho a prensa a decir, es importante que un vecino o un familiar de la persona pueda comunicarse para ver cómo la puede ayudar, para que se involucre. Evidentemente, alguna repercusión hubo... ¿Al 9-1-1 o a la...? No, esta zona es el 0-800-4-1-4-1. Bueno, quizás ahí es la diferencia, entonces. Claro. El Ministerio del Interior lo que dice es que bajaron las denuncias y el Ministerio del Interior se refiere al 9-1-1. Sí, y después volvieron a la... Emparejarse. Están dentro del... Claro, han bajado, han estado ahí. Desde algunas organizaciones feministas lo que reclaman es que el 0-800-4141 tenga atención a las 24 horas. Las 24 horas, sí. Porque también puede pasar que es difícil estar con la persona violenta, estar llamando a hacer justamente alguna de las averiguaciones y de repente más fácil a las 3 de la mañana, por decir algo. Yo fue de las primeras cosas que planteé en cuanto llegué a En Mujeres, que bueno, tuvimos una semana para acomodarnos y decir buen día, soy la nueva y vino esto que vino. Pero lo primero que pregunté fue por qué el 0-800 no funciona a las 24 horas. Me dijeron que porque habían tenido operadores nocturnos y evidentemente no había llamadas a esa hora porque son llamadas de asesoramiento. Hoy las llamadas tienen otra naturaleza. Es gente que quiere ayudar a otros, evidentemente son las involucradas, eso aumentó. Y por esta convivencia rara es posible que los fines de semana haya más necesidad de hablar, más que por la noche. Y entonces pasa que las personas que atienden esos teléfonos son gente que tiene que tener una formación, que tiene que saber primero medir el riesgo, si es un riesgo alto, medio o bajo. Si es un riesgo alto tiene que llamar a un patrullero para que vayan inmediatamente. En otros casos es una persona que le rompieron un brazo, lo que sea, tiene que mandar una ambulancia. Pero en otros casos está conversando, le puede dar hora para dos o tres días después para que un abogado hable con ella o un psicólogo. O sea, tiene que haber un entrenamiento. Entonces no es que podés poner a cualquier telefonista. ¿Se sabe cuántas personas están esperando ahora estar en la lista de espera del programa de tobilleras? No, tenía entendido cuando asumió este gobierno que había alrededor de 200, un poco más de 200. ¿No se compraron todavía las tobilleras que se habían anunciado? Tengo entendido que después del anuncio de la ministra de Arbeleche y la vicepresidenta se estaba tramitando la compra. Ahora, el problema es que no sé cómo se pudo seguir el trámite. Desde Economía el trámite se siguió. Lo que no sé qué pasa es con la compra por los problemas que hay de tránsito internacional. No sabemos. Mónica Botero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda al regreso.